¿Qué pasa con la Secretaría de Turismo? En Los Cabos se recibieron 580.226 turistas extranjeros, que significó el 81.5% del total de visitantes. Cancún es el destino turístico que más visitantes recibe en todo el país. En el primer cuatrimestre del 2018 se recibieron 2.889.000 turistas y de acuerdo con los datos de la Sectur, 8 de cada 10 visitantes provienen del extranjero. El volumen de turistas internacionales en Cancún ha crecido en promedio de 3.36% en los últimos 8 años. De todos los visitantes que ha albergado este destino desde el 2010, el 64.6% es de otras nacionalidades.